¡Suscríbete al canal! Su helado favorito es el de pistacho. A Zoe y a Taxi les encanta jugar a encontrar tesoros perdidos, perseguir moscas y tumbarse en el lugar más fresquito de la casa. No toman helados, pero les gustan muchísimo los bocatas de jamón. A Luisa, nuestra mamá, le encanta nadar en aguas cristalinas, leer historias divertidas y conducir escuchando sus canciones preferidas. Oh, su helado favorito es el de vainilla. A Jose, nuestro papá, lo que más le gusta es preparar postres, subir montañas y pilotar aviones. Su helado favorito es el de dulce de leche. Aquel año nuestras vidas se volvieron del revés. Nos mudamos de casa, Carlitos y yo cambiamos de colegio y nuestros padres comenzaron a trabajar en una nueva empresa. ¡Vamos al trabajo! Al principio, ellos volvían contentos a casa y escuchábamos divertidos las historias que nos contaban. ¿Sabéis que en la oficina hay unos pasillos tan largos que podríamos hacer carreras de sillas? ¡Ay, que el ascensor va tan rápido que parece que volemos! ¡Oh, sí! ¿Y sabéis que en el comedor hay mesas para mil ochocientos treinta y dos compañeros? ¡Wala! ¡Qué pasada! De repente, a los pocos días, regresaron a casa tristes y apagados. Menos mal que sabíamos cómo sacarles una sonrisa. ¡Al rico zumo! ¡Para los currantes! El tiempo pasaba y nuestros papás cada vez tenían peor aspecto. Un día, casi ni pudimos abrazarlos. ¡Teníamos que hacer algo! Aquella mañana, Carlitos y yo madrugamos un montón para despertarnos antes que ellos y organizarnos. ¡La trampa perfecta! ¡Ay, espera! ¡Un poquito más! ¡Un poco más! Como todos los días, papá y mamá se arreglaron para ir a trabajar y siguieron la dirección de la flecha. ¡Vaya! ¡Nos hemos equivocado de camino! Se extrañó papá. ¿Crees que podremos llegar hasta Saturno? Preguntó tímidamente mamá. Al atardecer, hicimos volar juntos una cometa. Preparamos sopa de estrellas y cenamos bajo la luna. ¡Mira, mami! ¡Me he sentado en la O! A la mañana siguiente, cambiamos de nuevo el sentido de la flecha. No recordaba que la oficina tuviera una piscina, dijo extrañado papá. ¡Ay, me gustaría dar de comer a los tiburones! Comentó mamá con ilusión. Al caer la tarde, montamos una gran batalla de agua en la bañera. ¡Toma, te salpico! ¡Hola, cabrón! ¡Toma, papá! ¡Para el quieto es parar! Volvimos a madrugar y giramos la flecha en una nueva dirección. Ellos la siguieron con curiosidad. ¡Oh, oh, oh! ¿Recordabas el camino con tantas curvas? Preguntó papá, muerto de risa. ¡Ay, quiero comer muchos perritos calientes! Dijo mamá entusiasmada. Aquella tarde, nos divertimos con el loco vaivén del columpio del jardín. ¡Yujú! ¡Más fuerte, mami! Un día más, nuestros padres se prepararon para ir a trabajar. Antes de salir por la puerta, se giraron, nos miraron y nos hicieron una pedorreta. Ese día sí tomaron el camino correcto hacia la oficina. Aunque algo había cambiado. ¡Sí! ¡Ha sido divertido! ¡Sí! Esta tarde, mientras paseábamos por la ciudad, nuestros padres brillaban de una manera diferente. Han comenzado a seguir su flecha. ¡Chimpún! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!